Pues mira, vale, ay, güey, la pirámide, creo que nos quedamos, ¿no? Como en el cuarto, quinto mundo, exacto, a 32, sí, 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 nos enfrentamos a grandes amenazas, sugiero que contraataquemos con muchísima fuerza, eso es, los reñiremos como jamás lo hicimos antes, me refería a Guayalaba, otro minijuego, me sirve bastante, es una guayaba, por eso se llama guayalaba, ¿no? Pero que ataca en línea recta, a ver si esta no la entendí mal, mientras más cerca esté de aquí, es como que más ataque tiene, y mientras más lejos se la ponga de las cortadoras, por así decirlo, de la casa, tiene las de actuar como defensa, si no entendí mal cómo funciona la planta, no está haciendo nada, güey, no sé si está bien plantarlo acá, es que no sé cómo funciona, pero no está haciendo, está a la de güey y no hace nada, a lo mejor es, es, primero, a ver, y desaparece, y me deja un charco, No vale la pena para nada dejarlo aquí, güey, vale la pena si se deja por acá, ¿por qué? Porque, haz de cuenta, hasta que lleguen al charco, güey, mejor lo dejo en medio para que ese charco haga algo de daño, ¿sabes? Por ejemplo, aquí, va a actuar, el charco funciona para el del cono también, ¿sabes? Me gusta por el único hecho de que puedo plantarla, haz de cuenta, puedo plantarla cuando yo quiera, por ejemplo, acá, uno aquí estaría bien, otro aquí también, vale, vamos a probar esta, mira, mientras más lejos está, actúa más como defensa, perfecto, esto aquí, Un rayo lash, un rash o láser, a ver cuánto tardan en comerse esta, a la verga, ¿qué está pasando, güey? Por ejemplo, si yo planto esta hasta acá y le doy esto, quiero ver si, quiero ver si hace lo mismo, vale, si hace lo mismo, es que a lo mejor acaba distinto al ser una como defensa, ¿sabes? No puedo ver qué hace esto, dale, 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 vale, abre el suelo, ok, otro minijuego, detecta un zombie con una pala, puede cavar, parece capaz de bloquear a los disparos, necesitaremos lanzar reproyectiles por encima, con telequinesia, vuelvo a intentarlo, el otro me ataca, le tengo que atacar por encima, entonces me va a llevar una, vale, vamos a ir así, mira, vale, nos llega este de primeras, güey, si está congelado le puedo dar, ¿no? No, hijos de su madre, no le da, es como la puerta, ok, 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 actúa como la, como el, el, güey, hijo de su madre, no sabía que iba a funcionar así, ¿qué está pasando, qué está pasando, por qué voy así, por qué voy así, por qué voy así, tú, qué pedo con el de la pala, yo tengo que matar a aquellos, hijo de su madre, güey, no sé qué está pasando, tú, qué, no mames, está mamadísimo este, verga, este, y no murió, güey, a pesar de que le di, a la verga, qué pedo, no mames, el chiste es pasarlo, güey, O sea, alguien, o sea, yo ya llegué a ese punto en el que las monedas y todo eso me da igual, solo, solo estoy tratando de pasarme el juego, ¿sabes? O sea, yo no estoy buscando pasármelo de una manera perfecta ni nada, otro minijuego, perfecto, ¿y esta mamada qué? Tiene como cañones, supongo que es eso, o sea, supongo que es una planta que ataca por encima, pero hasta qué distancia ataca, vale, 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 oh, rebota, vale, esta última, en medio, voy a plantar una nuez aquí en todo el medio, vale, qué fácil, qué sencillo, bueno, son los primeros, ¿no? No tiene sentido, minijuego, 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 no, esta vez me toca, me llega aquel güey, pero me están dando esta, perfecto, entonces, esto, 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 esto lo voy a poner aquí, este aquí, este lo tengo que congelar, sí o sí, verga, 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 no, tengo que poner una nuez, hasta abajo, ¿cómo la movió? Qué desgraciado, con tener defensa en todo, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, sonito defensa en todo, me da tiempo, me da tiempo donde está mi mouse, no, maldito desgraciado, ¿qué está pasando? Voy a utilizar uno en esta, a ver qué hace, oh, mira, me la dan, a ver, lo mismo, ¿y esta doña qué? Ah, esta no le va a hacer efecto la planta de hacia arriba, ¿no? Pero güey, que el de la pala también expulse esta, güey, es jodido, algo que pueda controlestar al de la pala, ni idea, y hasta arriba, perfecto, tengo defensa en todo, el de la pala muere, ¿no? Cuando llegues aquí, perfecto, muere. No, la doña de allá, güey, voy a utilizar esto, ni de pedo, no voy a dejar que, voy a colocar esto acá, no sé qué está pasando, güey, qué jodido, qué jodido, qué jodido, qué jodido, ¿será que me sale recomendable? No, ni de pedo, mejor esto. Por pura suerte, güey, es que güey, sinceramente yo creo que ya ir con las plantas desde, o sea, las plantas que yo utilizo son las plantas que me dieron desde el inicio, ¿sabes? Entonces yo creo que ya debo empezar a cambiar las plantas que utilizo, porque si no, creo que me va a ir mal. A ver, me dan un ch... Ah, plantas al azar, vale. Ah, no, no voy a plantar nada, qué mala onda, esta aquí, esta tengo que plantar acá, esta la voy a congelar, necesito soles, entonces tengo que poner eso acá, esta es aquí arriba, vale, mueren, perfecto, es como en el primero, güey. Necesito más de estos, güey, de los que atacan por arriba, suenan unos chiquitos, suenan los chiquitos, güey, qué pedo, ¿por qué está desapareciendo mi planta? Porque son de noche, necesito congelar a doña esta, güey, eh, me estoy perdiendo de algo, me estoy perdiendo de algo, me estoy perdiendo de algo, no, voy bien, voy bien, voy bien, hasta acá, hasta acá, ya no, se congela y listo. Dentro de lo que cabe, salió bien, otro mini juego, ¿y esto qué es ahora? Si, si esto tiene una valla, es como una nuez, supongo, ¿no? Sí, es como una nuez, es como una nuez, pero ataca, vamos a ver qué tanto dura, ok, huele quemado, güey, huele, puta, huele fatal, plástico quemado, el hijo de su madre de la pala. ¿Mueve también esa cosa? Sí, mueve todo, güey, es que, puta madre, hasta abajo, güey. Supongo que el de la pala tiene un límite, ¿no? O sea, os das de cuenta, si me apareciera aquí, ¿a dónde me manda la planta? La desaparece completamente. Por ejemplo, voy a dejar estas al inicio. Sí, la desaparece, ¿no? Aparece. La desaparece completamente, qué maldito. Vale, en todo el medio, güey. Porque tengo que empezar a cambiar de plantas, güey, completamente. Por ejemplo, a lo mejor es bueno tener esta. Es que no sé cuál era más daño, perra madre. No hay forma de checarlo, a ver. Pero hace 25, ¿qué? ¿Por los dos o 25 cada uno? Información de daño por cada guisante. Esta, 60, güey. Y cuesta lo mismo, 200. 60, 75, güey. Esta es algo que tengo que llevar sí o sí. Hace 30, casi 40. O sea, es muchísimo mejor esta, güey. La idea perfecta de cómo puedo pasarme estos niveles. Me voy a quitar esta, me voy a llevar esta, me voy a llevar la de cero. La de fuego, obviamente. La que atapulta esta. Y me vendría muy bien una que congele. Y lo que yo tengo planeado es esto, mira. Planto la primera y la de cero la planto acá. Me da un sol. Perfecto, tengo tal. Otra de cero aquí. Aquí ya no puedo arriesgarme tanto. Voy a plantar esta acá. Esto acá. Congelo a uno, me da un sol. Perfecto. Esta la voy a colocar aquí. Tampoco me esperaba eso. Necesito hasta arriba, güey. ¿Qué necesito? Esta. Esta la tengo que plantar aquí adelante. Hace muy poco daño porque está muy lejos de la casa. Vale, con esta tengo un problema, entonces voy a utilizar esto. Obviamente voy bien, ¿no? Pero... ¿Qué está pasando? Esto aquí y esto acá. Es bastante complejo, güey. Creo que en vez de llevar la doble, necesito llevar sí o sí la de 50. ¿Y ahora qué hago con esto, güey? ¿Qué pedo con esto, mamá? Es que 200 y 175. Es que sí están caras. 150. ¿Pero qué hago con estas pendejadas? ¿Viene el de la pala? Sí. Viene todo, güey. ¿Ahora qué pedo? Es que ¿por qué no tengo plantas que maten de una, güey? ¿Por qué las únicas plantas que tengo que maten de una? Bueno, este mata de una. Las voy a recoger todas, güey. Juan. Listo. Tengo todo defendido aquí. Voy a poner esto aquí por el mosquito aquel. Voy a plantar el de cero, güey. No se congela el mosco. No se congela el pinche mosquito. Necesito que cargue esto. Plántalo, plántalo. Cada vez se pone peor esto, güey. Para el mosquito necesito chinguen a su madre, güey. Voy a utilizar esto aquí. La madre. No va a morir el de aquí, así que tengo que utilizar eso. Ay, ya están muertos todos. Qué horror, ¿no? Produce más de 5.000 soles. Con suerte, puedo conmigo mismo, güey. Si no viene el de la pala, puedo llevarme esto. Creo que sí es el de la pala, ¿verdad? Perra madre. No sé qué tan bien he decidido esto, güey. ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué pedo? No puede ser. No puedo hacer nada ahorita, güey. ¿Qué pedo? La meta es producir soles, güey. La meta es producir soles. Chinguen a su madre. Bueno, y pasar la horda. El de la pala lleva a joder, güey. Vale, ya lo tengo. ¿Lo mata? Vale. Y sí. Estoy viendo, güey, que escucha el audio altísimo del juego, ¿no? Oh, minijuego. No, pero no sé si viene el de la pala. Creo que sí, güey. Si viene el de la pala, me sale mejor colocar estos aquí enfrente. Mosquitos, ¿vale? Qué hijo de su madre, güey. El de la puta pala. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A la verga, a la verga, a la verga. What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Ya perdí? O sea, no he perdido, pero ayuda una doña aquí con esta doña del disfraz, güey. No hay manera de matarla. El de la puta pala. No mames. Ay, ¿a qué hora me lo das, desgraciado? Por favor, por favor. Con las que me dan. No se lo puedo creer. Vale, esto tiene que ser así, ¿no? ¿Esta me la dieron, güey? No, ¿verdad? Lo digo porque esta es una, o sea, esta guayaba, no sé cómo era, guayalaba. Es una muy buena planta que pude haber utilizado en los niveles anteriores, güey. La doña aquella, güey. Es cierto, contra esa no puedo. Esta solo la puedo matar de esta forma. Ah, no puedo plantar nada, vale. Creo que juego mejor, güey, cuando me dan las plantas a cuando, a cuando. Ah, no, pero es que también el nivel lo hacen más sencillo, ¿sabes? Entonces, ¿me dieron la de la lava o no? O sea, no me la dan, me la dan con diamantes. Que pase lo que tenga que pasar. Eh, ¿qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando? Es que también utilizo muy pocos los nutrientes, ¿sabes? Es algo de lo que me doy cuenta bastante. Me equivoqué de planta, vale. Ahora sí, güey, ya ha pasado el nivel 15, ahora sí lo podemos dejar. Mi análisis sugiere que los orígenes de ese mapa son muy dudosos. Penny tiene una X gigante rojo, ¿desde cuándo las X son malas? Los zombies te importadores van a arruinaros el día. Llevan zombiditos preparados para hacer historia. ¿Cómo me gustaría que alguien me llevara por ahí en una casa diminuta? A mí me gustaría muchas cosas, usuario, güey, pero esa no es una de ellas. A la verga, sin cortadoras de césped y todo. No lo vamos a jugar, obviamente, pero... Y es con plantas al azar, güey. Vamos a jugarlo ya. Ya que estamos... A la verga, aguantan un vergo, esos pinches mosquitos. Estoy un tanto jodido. Estoy bastante jodido. Necesito que me den esta, esta, esta. No seas un mamón. Me van a comer aquí. ¿En dónde viene un gigante, güey? Mi mouse, mi mouse lo perdí. Pues le estoy esperando a que caigan los güeyes que se cuelgan. A la verga. No, güey. ¿Qué pedo? Ya está, ¿no? Tengo incluso esta. Perfecto, entonces esto ya queda aquí. Y listo. Ahora sí.